Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandará notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. Si alguna vez has soñado con ser la persona más poderosa del universo, pues prepárate porque hoy lo lograrás, porque hoy te voy a enseñar a tener el poder de Broly, esta transformación de Broly es tan poderosa que incluso puede alterar la realidad del universo, te voy a enseñar a convertirte en un super saiyajin legendario, tendrás la apariencia y el poder de Broly, a diferencia de todos los métodos convencionales que existen para convertirse en un super saiyajin, esta técnica es la que por el momento se ha comprobado que funciona, pero antes te quiero explicar la técnica que usa Broly para transformarse en super saiyajin legendario, esta es la técnica que la serie de Dragon Ball Z no quiere que sepas este secreto y es que mucha gente creía que los saiyajin gritaban para enojarse y así convertirse en super saiyajin, pero la serie nos desinforma para que no sepamos el verdadero secreto, en realidad lo que tienes que hacer es gritar con todas tus fuerzas y energías en un lugar donde haya muchas personas, de esta manera al gritar vas a estar absorbiendo por medio de tu boca toda la energía de esas personas, es como una especie de calor que se desprende de tu boca al gritar que atrapa todas las demás energías, de esta manera absorberás mucha energía y entonces lograrás transformarte en super saiyajin legendario al igual que Broly, y tendrás su poder y te convertirás en el hombre más poderoso del universo, y tendrás el control de todo el universo y estará bajo tu equilibrio.